Buenos días, muchas gracias por llenar esta sala. Me presento, soy Francesc Miralles, soy el que menos entiende de gatos de esta mesa, eso seguro, y de la sala quizás soy escritor y periodista y tengo bastantes novelas con gatos, pero el hecho de que esté aquí es para presentar a estas personas que tienen propuestas muy interesantes para explicar, para exponer. Dispondremos de poco tiempo, o sea que cada ponencia durará de 10 a 15 minutos y si al final tenemos tiempo, pues podremos hacerles algunas preguntas. Voy presentando a quien tenemos en la mesa, por la provincia de Barcelona, Francesc Robledo, de la Oficina de Protección de Animales del Ayuntamiento de Barcelona. Por Girona tenemos dos personas, Carme Tachidó, que es Técnica de Salud Pública del Ayuntamiento de Girona, y David Serramichana. Luego, por Lleida, Ángeles Rívez, que es portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Lleida. Y por Tarragona, José Ferrandiz, que es presidente de la Mesa de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Tarragona. Entonces, si os parece bien, tendremos entre 10 y 15 minutos para cada uno y podemos empezar por Francesc y luego vemos si tenemos un poco más de tiempo para charlar. Sí, muchas gracias a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la plataforma... Sí, en primer lugar, quería dar las gracias a la plataforma Gatera y me expresaré en castellano por... En fin, en atención a que hay compañeros del resto de la península. Bueno, gracias a la plataforma y al resto de organizadores por esta interesante jornada felina. A partir de ahora, no sé si podemos añadir muchas cosas más a lo que se ha dicho, pero bueno, creo que la experiencia de Barcelona siempre es un punto, una referencia para tener en cuenta. Es evidente que el cambio que se ha hecho en Barcelona en los 10, 12 últimos años sería imposible si no hubiera habido esta coordinación, este acuerdo, este trabajo conjunto entre todas las partes implicadas, desde las entidades, voluntarios, miembros diversos de la sociedad civil, veterinarios, etcétera, etcétera, y la propia administración implicada. Es evidente que creemos que hay un punto de acuerdo, digamos, de que se ha subido el listón en los 10, 12, 13 últimos años en la protección de los animales en Barcelona. Creo que es un tema, en fin, de consenso y que no hay muchas objeciones al respecto de que se ha subido el listón. De todas formas, se ha subido este listón no sin obstáculos, no sin problemas. Es decir, nosotros siempre decimos que hay que defugir, hay que abandonar un poco el discurso triunfalista, porque entonces nos paralizaríamos y hay todavía mucha faena por hacer, hay muchos retos por conseguir y siguen habiendo obstáculos y problemas de toda índole. Nuestro objetivo es que en los próximos 8, 10, 12 años se siga en la misma tendencia, con otros retos, otros problemas diferentes, quizás más de tipo, más micro, que ahora, digamos, ya tenemos un terreno de juego, tenemos unos convenios, unas esterilizaciones, etcétera, unos objetivos, en fin, aconseguidos, pero lo que está claro es que ahora hay una fase de entrar más directamente o de resolver muchos problemas, pequeños problemas, es decir, un trabajo más de microcirugía. Y esto es un reto importantísimo, sin abandonar, por supuesto, todos los objetivos que se han aconsejido hasta ahora. Bueno, la compañera nos explicaba Dalicante, Dalacán, que ha habido un cambio de gobierno y entonces nos decía que como consecuencia de esto, decía que en la anterioridad no se había avanzado prácticamente nada y que había estas nuevas políticas, que sin duda es evidente que es así, que hay un cambio y que hay un impulso importante. Pero por lo que se refiere a Barcelona, me gustaría decir que es un tema de consenso en la ciudad de Barcelona, el tema de la protección de los animales no ha creado, digamos, una controversia o no es un tema de disputa entre los grupos políticos y las fuerzas, digamos, que rigen el consistorio. Es un tema bastante de consenso. Por poner solo un ejemplo, en el 2003 estaba el ayuntamiento gobernado, el ayuntamiento me refiero, dentro del ayuntamiento el área para el tema de animales por Esquerra Republicana y se hicieron unos avances importantes. Por ejemplo, la primera ordenanza de protección de los animales, el primer convenio en el 2003-2004, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, en el 2014, gracias, en el 2014, quien llevaba este tema de la protección era Convergencia, también se hicieron pasos importantes, como por ejemplo, la modificación de la ordenanza, la inclusión de una serie de características y derechos para los gatos ferales, por ejemplo, todo y que ya estaba recogido en el 2003, la del 2014 sigue este impulso. Ahora, en el 2016, quien lleva ese tema de los animales es otro grupo político, que no es ni Esquerra ni es Convergencia, que es el grupo que hay actualmente de Barcelona en Comú, y también se ha mejorado mucho lo que son el organigrama interno, las estructuras internas, etcétera, 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 y se siguen en este impulso, los programas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un tema de consenso, en principio, entre todas las fuerzas políticas, no que sin ello hayan, pues bueno, siempre hay sus matices y sus propuestas divergentes, pero en lo básico, en la política básica y sobre todo por lo que se refiere a los gatos, creo que es un tema de consenso de los últimos 12-14 años en la ciudad de Barcelona, que es, de hecho, cuando se ha subido el listón de la protección. Bueno, para no enrollarme más, pasaré el PowerPoint, que es un poco un resumen de lo que les comentaba. Bueno, una breve diapositiva para hablar del organigrama actual. Hay una dirección de servicios, de derechos de los animales, un departamento de gestión y protección de los animales, y de ahí salen cuatro patas, que serían el programa de colonias de gatos urbanos, el centro de acogida de animales de compañía, el Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales y la Oficina de Protección de los Animales. Brevemente, si lo veis así, si veis el tema de los gatos, el programa de control de gatos, está al mismo nivel que otros temas como el centro de acogida. Es decir, se le ha dado una importancia, o que el Consejo Municipal, esto es un organigrama, digamos, interno, se le ha dado una importancia o un rango bastante parejo al resto de puntos fuertes del departamento. Bueno, antecedentes de la normativa actual. Como les comentaba, esto ya, bueno, desde hace 10, 12 años, 14, en el año 2002, el plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona aprueba la supresión del sacrificio de animales del centro municipal, que entra en vigor a partir del enero del 2003. Esto quiere decir que antes, aquí se sacrificaban los animales, no todos, pero existía el sacrificio, si pasados unos tiempos, unas tres semanas, no había venido el propietario o se había dado en adopción, los animales se sacrificaban. Se habían llegado a sacrificar 400, 500 animales al año. En el 2003 se aprueba la ordenanza, está prohibido, o sea, en el 2003 entra en vigor esta modificación, digamos, que prohíbe el sacrificio. En el 2003 entra en vigor esta prohibición del sacrificio del centro de acogida y en el 2003 se aprueba la ordenanza de protección, tenencia y venta de animales y se incorpora a hacer en la gestión de las colonias de gatos. Como les decía, en el 2003 también se firmó el primer convenio de colaboración con entidades para la gestión de las colonias. en dos puntos de la ciudad, el par de la Ciutadella y creo que es Gaudí, la zona de Gaudí, Paraguay, perdón. Bueno, aquí un poco la normativa que ya conocéis vosotros, la ordenanza, el decreto legislativo, el convenio que les hablaba entre la Fundación Silvestre y Plataforma Gatera y Progat de Cataluña para el desarrollo de tareas de control de colonias de gatos de la ciudad, en fin, el protocolo de actuación que también se aprobó, el equipo técnico que les decía, la oficina de protección de los animales, dentro de los distritos hay una o dos personas que nos ayudan en cada distrito a las propuestas que les hacemos llegar desde la oficina, hay el centro de esterilización del Biveter Spins, que es un centro público, es un punto que opera a los gatos que las entidades llevan para esterilizar y controlar. Allí hay un veterinario que está durante toda la semana, remunerado, lo que pasa es que las entidades que suben los gatos, evidentemente no tienen ningún coste, es una esterilización gratuita que hace el Ayuntamiento para los gatos que suben allí. Los agentes implicados, guardia urbana, voluntarios, ciudadanos, en fin, esto sería un poco, pasaremos un poco por encima por posiciones de tiempo, es un poco como se tratan las instancias de los referentes a temas de gatos, la instancia que entra por la vía del registro del Ayuntamiento, por el tema que sea, porque quieren configurar una nueva colonia, hay molestias por ruidos, problemas con los alimentadores, se pasa al frente del distrito, la entidad de referencia en el territorio también es contactada a través del distrito, de la referente, etcétera, etcétera. Se aplica el CED, se puede aplicar el CED y registrar la nueva colonia, porque a veces se aplica el CED, pero por lo que sea, a nivel voluntario o a nivel de alguna situación concreta, no llega a estar registrado, por eso hemos puesto claramente que lo interesante es que se aplique el CED y queda registrada la colonia en el Ayuntamiento, aunque a veces no se registra. En fin, hay una mediación por parte de la entidad y aviso a la Guardia Urbana en caso de que haya incidentes, etcétera. Bueno, esto ya lo conocéis. Los objetivos generales es trabajar en la mejor de todos los aspectos relacionados con los felinos y el bienestar de los animales, favorecer las colonias de gatos controladas para evitar el crecimiento exponencial de la población de gatos, tanto en espacios públicos como privados, censar las colonias de gatos de la ciudad, fomentar desde el Ayuntamiento la conexión entre las entidades protectoras y las personas que cuidan y alimentan a los gatos, asegurar la salubridad en las áreas y espacios públicos y disminuir el impacto de la población de gatos sobre la población de otras especies. ¿Por qué colonias controladas? Bueno, porque ya lo sabéis, porque aseguran las condiciones de bienestar y protección de los animales, porque el control de las colonias minimiza las molestias y se evitan conflictos y superpoblaciones y porque se puede controlar el abandono de nuevos ejemplares. Aquí sería, digamos, un pequeño apunte, una diapositiva de lo que se le pide al alimentador de las colonias, que alimente y supervise el estado de la colonia, determinar la cantidad de animales que la integran y comunicación de las posibles incidencias a las entidades de referencia para dar cumplimiento a la ordenanza de protección, tinencia y venta de animales, artículos 27 y 28. Se efectúan a lo largo del año jornadas de formación a los voluntarios y se hace una firma de un acuerdo del voluntariado. Aquí ya veis un carnet, digamos, que es el que llevan las personas voluntarias que atienden a las colonias. Ahora actualmente está la cifra varía, 10 arriba, 10 abajo, pero los últimos datos que tenemos que hay casi 339 voluntarios acreditados. Esto ya lo sabéis, es la importancia de la identificación de gatos esterilizados y la marca que se realiza en una punta de la oreja para señalar que el gato está esterilizado. Buenas prácticas. Pues bueno, es evidente que a lo largo de estos años se ha ido evolucionando también en el aspecto, digamos, de las buenas prácticas a tener en cuenta a la hora de establecer una colonia. Los famosos tubos, etcétera, etcétera. Siempre se ha de procurar en que pase lo más desapercibida posible, la limpieza, etcétera. Malas prácticas, esto ya es evidente. El alimento esparcido por el suelo, etcétera, etcétera. Actualmente hay 704 colonias registradas en Barcelona, en la ciudad, que incorporan un total de 9.057 gatos controlados. En fin, ese sería un resumen muy breve también para dar paso a los animales. Gracias. Muchas gracias, Francesc. Pasamos ahora a la provincia de Girona con Carme Teixidó, Técnica de Salud Pública de l'Ajuntamiento de Girona. Gracias. Buen día. También, donar las gracias por habernos convidado. Vamos a hablar en español y intentaremos hacer lo más fluido posible. Yo soy la técnica de salud del Ayuntamiento de Girona, pero también me tocan temas de medio ambiente y de sostenibilidad. Entonces, vengo acompañada también de David, que es el responsable del proyecto GATT a Girona, que lleva ya unos cuantos años, desde 2017, implantado en la ciudad. Y, bueno, queríamos hablar un poco de aprovechar la jornada para ver los problemas o las situaciones con las que nos encontramos al día a día, de poner en marcha un proyecto de esas características. Bueno, pues se empezó a trabajar con el proyecto GATT en 2007, antes incluso de aprobarse la ley de protección de los animales. Entonces, han pasado varios gobiernos de distintos colores por Girona y el proyecto ha permanecido. Entonces, sí más, es la voluntad de seguir trabajando en esta línea. La verdad, igual no... Yo hace poco que he llegado y lo que puedo ver es que igual hay que informar más a la población de en qué consiste el proyecto al GATT. El tema del CER tampoco está muy conocido. Sí que en las entidades animalistas, las plataformas, todo el mundo tiene clarísimo cómo funciona, pero lo que es la ciudadanía muchas veces no entiende el porqué de este trabajo y el poder respetar a todas las personas que voluntariamente están alimentando y están colaborando con el proyecto. Entonces, bueno, yo creo que recursos económicos, información y dar más difusión al proyecto son pilares que tenemos que trabajar. Bueno, en Girona hay que agradecer un montón el trabajo que están haciendo los voluntarios, coordinados por medio de David con el proyecto. Entonces, las colonias evidentemente ya estaban. El trabajo ha sido de poderlas censar, de reconocer quiénes son las personas que alimentan en la vía pública. La ordenanza que tenemos en Girona prohíbe alimentar cualquier tipo de animal en la vía pública si no se dispone de una autorización del ayuntamiento. Entonces, sí que se han dado los carnets a los alimentadores y esas personas tienen permiso para poder alimentar. Entonces, sí que hemos trabajado para mejorar las actuaciones de cómo trabajan. Los alimentadores, cada uno en su sitio, pues se organizaba de la mejor manera que creía. Entonces, hemos redactado unas pautas del buen alimentador anualmente o dos veces al año nos reunimos con los alimentadores voluntarios. Se exponen los números, también se hablan de los conflictos que puedan suceder. Hay un poco de intercambio entre administración y alimentadores. Y siempre con David, que es el enlace entre ayuntamiento y los voluntarios. Bueno, en Girona hay distintos barrios. Hay barrios muy diferentes. Hay el centro con el casco viejo, que es muy concentrado, muy urbano. Hay barrios como San Narcís o Montjuic, donde hay muchas casas con su jardín, su huerto. Entonces, algunos de los conflictos con los vecinos que más nos aparecían es que gatos ya sean de esos que van y vienen de casas o gatos que son ferales, que son ya de la calle, entraran y hacían sus necesidades en los jardines. Entonces, en el ayuntamiento llegaban un montón de quejas en ese sentido. Y intentamos también publicar un panfleto con medidas éticas para que la gente también fuera activa y evitara que los gatos pudieran entrar en su jardín. Todo eso está colgado en el ayuntamiento y, bueno, es un poco entender que los gatos forman parte de la ciudad y tenemos que ir a por la convivencia. También es el apoyo al proyecto CER con el tema de la suelta. Como los gatos forman parte de la ciudad, hay que mejorar la convivencia entre ciudadanos que son amantes de los gatos, ciudadanos que odian los gatos, lo que se ha dicho anteriormente. Entonces, entender que forman parte de la ciudad y vamos a poder convivir lo mejor posible. Entonces, pues bueno, también sean experiencias que hemos tenido que recurrir a trabajar con mediación, mediación entre comunidades de propietarios, mediación ayuntamiento, alimentadores, con Fundación Fauna. También recientemente hemos trabajado con la policía. Tenemos los agentes cívicos que están en la calle y muchas veces son los que recogen quejas de personas a quienes no les gusta que determinadas personas alimenten a los gatos. Entonces, nos hacen llegar estos casos. Y creímos que era positivo de ponernos todos juntos en una mesa y hablar de los conflictos que a nivel así micro pueden surgir. Y bueno, ahí el número de quejas que se recogen en el ayuntamiento puede dar fe de que funciona el tema de la comunicación. Entonces, lo que ha dicho el compañero inglés, pues el tema de mejorar comunicación, el tema de mejorar la información es básico. Y bueno, también hablar el tema de los protocolos de captura. Ahora, siempre, bueno, tenemos aquí datos de que en Girona, bueno, los gatos chipados son muchos menos de los que se esperarían. Entonces, a favor del proyecto Gato es que tenemos más conocimiento de los gatos ferales que hay en Girona que no de los domésticos casi. Entonces, bueno, es también para aprender. Entonces, bueno, tenemos el tema de una vez tenemos el gato capturado, se hacen las pruebas veterinarias y mayoritariamente se devuelven a la colonia. Únicamente optamos para las adopciones con los pequeños, que son los fácilmente que puedan llegar a una casa y adoptarse bien. Y aquellos gatos que posiblemente han sido abandonados por una familia. Y esos no son tan... Bueno, el tema de los datos y los números, David, puedes ponerlo. Hola, bon dia. Sí, se sent? Ara. Bon dia a tothom y gracias por convidar-nos. Bé, yo no vinc en representación de la Ayuntamiento, como podéis comprobar, soy de Fundación Fauna, pero hago un poco el enlace entre el Ayuntamiento y los alimentadores. Perdonad mi castellano, pero es que el 90% del diablo en catalán, aunque tenga una madre andaluza, no se nota. Bueno, ya casi lo he explicado todo, Carmen, pero os voy a dejar aquí con unos datos. Este año, hace diez años ya que trabajamos a través de un convenio con el Ayuntamiento de Girona. Según convenio, teníamos que establecer unas capturas al año y podemos decir que las capturas se han hecho, pero superando el número pactado con el Ayuntamiento. Aquí podéis ver los datos. Estamos por un 74% más de lo que nos venían marcando a través del proyecto. Del total de gatos esterilizados, los que comentábamos antes, de estos se han esterilizado unos 526 a través del convenio 450. Fuera del convenio, o sea, pagando los alimentadores de su bolsillo, 72. Y luego algún veterinario que de vez en cuando nos da alguna sorpresita agradable y nos regalan una esterilización. Por sexos, podemos decir que, básicamente, intentamos esterilizar a las hembras, pero no siempre es posible. Y cuando cogemos un gato, pues también lo esterilizamos, pero siempre con la intención de coger más hembras que machos. Aquí podéis ver los datos, un 63% de hembras en frente al 37% de machos. En cuanto al destino de las capturas, pues el sistema CER, en teoría, es capturar, esterilizar y devolver la suelta o el retorno. Como decía Carmen, intentamos siempre que el gato vuelva en su lugar de origen, que es la calle. Normalmente, si son gatos, pues que han nacido en la calle. Y si son gatos, pues que se sabe que son abandonados, porque lo notas. Si es un gato que ha estado en una casa, se nota enseguida. Y los pequeños que son capturados, sobre todo, y gracias al voluntariado, a los 70 alimentadores que tenemos ahora colaborando con el proyecto, pues gracias a esto, en lugar de devolverlos a la calle, pues tienen otros destinos, que básicamente son la adopción. También se sacrifican gatos, según la normativa. Pero este tanto por ciento, como podéis ver aquí, es un 8 del total esterilizado. Y otras muertes, es este 2 por ciento, pues gatos que llegan en unas condiciones fatal, que por cuestiones éticas, el veterinario decide que se duerma. En cuanto a colonias, cuando empezamos en el 2007, el ayuntamiento, a través de quejas, sabía que había unas 25 zonas donde se daba de alimento a gatos, pero no eran colonias conocidas. Se sabía que había gente que daba comida a gatos. De esas 25, al empezar el proyecto, empezamos solo con 8, ¿por qué? Porque nosotros lo que fue, fue colaborar con aquellas personas que nos dieron soporte en el proyecto y actuamos en sus colonias. ¿Esto por qué? Pues por incitar al resto de personas que si colaboraban con el proyecto de gato, pues tendrían esterilizaciones para sus gatitos. Como veis, aparte de un año, que es el 2013, que pasamos de 42 colonias conocidas a 39, porque algunas desaparecen, unos gatos se van a otros sitios, se muere el alimentador, por otras cuestiones desaparece un punto de alimentación. Este año es el único que nos ha bajado en cantidad de colonias y actualmente estamos gestionando unas 59 y pendientes de dos que se tienen que investigar. O sea que estamos alrededor de 60 colonias. Y este año se han actuado en 38 de ellas. O sea que la colaboración también ha aumentado porque hay muchos más alimentadores colaboradores en este momento que no en el 2007. En cuanto a alimentadores, aquí podéis ver la evolución. Del 2007 pasamos de tener seis colaboradores alimentadores a 70 actualmente. ¿Y esto qué ha permitido? Básicamente, un trabajo extra, que sin su ayuda, lo que decía Carmen, que sin la ayuda del alimentador colaborador, no podrías llegar a todas partes. Son personas que dedican parte de su tiempo, parte de su ocio, parte de su economía familiar, a ayudar a los gatos sin recibir nada a cambio. O sea, es totalmente voluntario el trabajo que hacen, un trabajo que ha permitido que se puedan adoptar muchos más gatos de la calle, sobre todo los pequeños. Son los que nos avisan si hay algún problema en cualquier punto de la ciudad, sobre todo en su colonia. Son los que nos ayudan a si una persona, un alimentador de una colonia tiene algún problema, pues le dan un apoyo. Y sin estas personas, pues el proyecto GAT no tendría sentido. Muchas gracias. Ahora pasamos por la provincia de Lleida a Ángeles Rívez, que es portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos del mismo ayuntamiento, que nos expondrá con sus propias palabras la actuación que hacen ahí. Bueno, muchas gracias. Primero por invitarme. Y gracias por las ponencias que he podido escuchar hasta ahora. Yo lo que debo decir es que cuando he venido esa mañana venía completamente aterrorizada. Y venía aterrorizada por la sencilla razón de que, bueno, yo estoy en esta jornada porque uno de mis compañeros concejales estuvo escuchando una charla de unas compañeras de asociaciones. Y le informaron que estaba en esta jornada aquí y dijo, bueno, pues el ayuntamiento de Lleida tiene que estar representado. Entonces, evidentemente, cuando habló conmigo yo le comenté, bueno, bien, pero el que debería de estar representado es el equipo de gobierno. Nosotros no somos equipo de gobierno, somos oposición. Entonces, hicimos los pasos para lograr que eso fuera posible. Han declinado por motivos de agenda la asistencia aquí. Entonces, mi compañero me dijo, bueno, Ángeles, aquí tiene que estar. Aquí tienes que ir. Y yo, ¿por qué tengo que ir yo? Porque no es mi comisión, no soy equipo de gobierno y no voy a poder dar. Y me dijo, tienes que ir tú, entre otras cosas, porque amas a los gatos y tienes cuatro en adopción. Y dije, bueno, eso no es currículum, pero, en fin, haremos lo que podamos. La cuestión es que, como ya he dicho, viene aterrorizada y ahora lo que estoy es abrumada porque las ponencias que me han precedido realmente han sido algunas, desde mi punto de vista, completamente espectaculares. Las experiencias que se han contado de Portugal o de otros ayuntamientos como Alicante o como Samboy, pues, debo decir que para una ciudad como la mía realmente son, insisto, muy abrumadoras. ¿Por qué? Porque la mía es una ciudad que tiene 140.000 habitantes, no sé si la conocéis. Está en medio de un llano. Es una ciudad que tiene una zona periurbana muy grande de horta, de zona agrícola, donde hay mucha granja, hay mucho cultivo de fruta y, por tanto, también hay mucho animal en semiestado de, quizás diría de humanización o no. Pero, claro, si me dicen, ¿cuántos habitantes tienes? Pues, insisto, son 140.000. ¿Y cuántas colonias de gatos hay censadas? No se sabe. Y, claro, a lo largo de este año y medio que yo llevo en el ayuntamiento, donde hemos entrado siete grupos, eso aporta mucho, primero porque, como os ha dicho antes, cuando os ha hecho la pregunta de por qué ahora se están haciendo estas cosas, y yo creo que una de las cosas que más han repetido es porque han entrado diferentes grupos, han entrado diferentes sensibilidades, han entrado diferentes aportaciones. Y, a lo largo de este año y medio, curiosamente, en nuestro ayuntamiento mociones referidas al tema de bienestar animal solamente han entrado dos. Una de ellas, que se aprobó no hace mucho, fue precisamente el que se suscribiera un convenio entre el ayuntamiento y las sociedades que se dedican al cuidado y al bienestar animal para que hubiera un voluntariado dentro de lo que son los servicios de la perrera municipal. La perrera municipal es una perrera que en estos momentos tiene a un trabajador que está en jubilación, tiene carencias y está un poquito en precario, sobre todo con el tema de personal que puede dedicarse, y entonces se quiso llegar a un acuerdo para que las entidades que se dedican al bienestar animal pudieran aportar voluntarios que estuvieran a la vez dentro de la perrera. Eso se aprobó, ahora falta implementarlo. Los tiempos de administración son lentos, ya lo sabéis. Y la segunda que entró fue una moción que presentó una entidad ecologista para evitar que se procediera al desalojo no de las colonias de gatos sino de las colonias de cigüeñas que tenían unos nidos bastante espectaculares en la catedral de nuestra ciudad de Lleida y entonces el obispado decidió que no podían mantenerse allí y se les reubicaba en otro sitio con lo cual realmente de gatos como podéis comprobar pues ha hablado yo creo que nada en este ayuntamiento. Pero es que además si vamos a lo que es la importancia mediática de este tipo de actuaciones yo en este año y medio tan solo recuerdo una noticia relacionada con colonias de gatos. Hemos tenido noticias relacionadas insisto con cigüeñas hemos tenido noticias relacionadas con jabalíes hemos tenido noticias relacionadas en fin con otro tipo de animales pero de colonias de gatos solamente ha habido una y fue precisamente por un tema del derribo de un edificio que lo que había sido antes la escuela de magisterio en el cual hay ubicada una colonia de gatos y precisamente se hizo una recogida de firmas y se hizo ruido mediático y gracias a eso la noticia salió pero ya está. Así que insisto después de ver todo lo que se está llevando a cabo en otros municipios y ver el mío pues estoy realmente abrumada. Pero también debo decir una cosa que al final cuando uno es un responsable político y yo no voy a hablar de aspectos técnicos porque las personas que están aquí desde luego saben infinitamente más que yo y creo que todos los que estéis allí también sabéis infinitamente más que yo creo que a nosotros se nos escoge por dos motivos el primero es bueno pues porque hay unas afinidades ideológicas evidentemente pero el segundo debe de ser fundamentalmente porque tienes que procurar el bienestar de tus ciudadanos de tus vecinos y dentro de ese bienestar de ciudadanos y vecinos yo pues quiero incluir también el bienestar de nuestros vecinos que no son humanos de nuestros gatos y de nuestros animales cuando te enfrentas a la situación como la nuestra que realmente necesitamos empezar prácticamente yo no voy a decir de cero porque se han estado realizando bastantes cosas pero desde luego ninguna de la entidad y del calibre de los proyectos que aquí he visto bueno pues no queda otra más que salir de aquí a remangarse y empezar a bregar así que no me voy a extender mucho más porque creo que no me compete a mí pero también debo deciros que después de todos esos sentimientos encontrados con los que he entrado aquí me voy a quedar con el que voy a salir esperanzada ilusionada y con muchas ganas que si el año que viene esta jornada se vuelve a repetir y tengo el placer de volver a ser invitada pueda presentar un proyecto al menos tan maravilloso como los que he visto antes muchas gracias muchas gracias Ángeles por tu ponencia ha sido muy inspiradora ha sido de futuro o sea que seguro que de aquí un año van a haber novedades en este sentido y terminamos las ponencias con José Ferrandiz presidente de la mesa de derecho animal del colegio abogados de Tarragona y luego si tenemos algo de tiempo pues puede haber alguna pregunta gracias si bueno yo como el resto de mis compañeros primero quería agradecer la invitación a Plataforma Gatera Agnes a Emma yo como como ha dicho el señor Miralles no soy político formo parte de la sección de derecho animal del colegio de abogados de Tarragona me acompañan también algunos compañeros de la sección que están por aquí y también colaboro con una asociación de protección animal que se llama Gaya Tarragona y que actualmente es la que bueno fue la que inició el proyecto este en Tarragona que data del 2014 y es la que bueno actualmente dirige el proyecto en la que colaboran otras asociaciones como Tarracogats que también está por aquí y en la que esperamos que se sumen otras asociaciones de Tarragona como no puede ser de otra manera para que esto prospere dicho esto para que un poco conozcáis el panorama de Tarragona actualmente a día de hoy pese que en el pleno del ayuntamiento de hace unas semanas aprobó una nueva ordenanza de protección animal todavía está en periodo de alegaciones es decir puede cambiar algo a día de hoy a día de hoy tenemos una ordenanza que data del año 2005 el año 2005 todavía no se había aprobado la ley de protección animal de Cataluña era del 2008 la que conocemos popularmente ahora y con lo cual era una ordenanza donde incorporaba el tema de la protección de los animales junto con el tema de los residuos de las basuras de los vehículos de la circulación etcétera etcétera era una ordenanza de convivencia cívica que se le llamaba donde se incorporaba una serie de artículos evidentemente no había ninguna referencia a los gatos menos aún al método CES y menos todavía a las colonias de gatos urbanos como puede ser ahora si es cierto que en esta nueva ordenanza se incorporan varios artículos relativos a este tema son básicamente muy parecidos a lo que a lo que existe en la ordenanza de Barcelona que al fin y al cabo es un poco inspiradora de la de Tarragona hay que decir que en Tarragona no se ha inventado nada nuevo o sea todo las referencias que se han cogido son ordenanzas que ya estaban en marcha se ha intentado adaptar un poco a la idiosincrasia de Tarragona y ese es el panorama a nivel normativo que nos encontramos en cuanto al proyecto el proyecto de gestión de las colonias de gatos urbanos de Tarragona como os decía data del 2014 reciente unos dos o tres años y la evolución ha sido positiva ahora mismo recibimos una subvención del ayuntamiento de unos 45.000 euros igual que saludan alicante también tenemos un centro de adopción recientemente puesto en marcha estamos muy contentos en este sentido estamos hablando también de que haya una posible unidad móvil que nos permita a los voluntarios del proyecto poder acceder a las colonias ha habido también mucha coordinación con la guardia urbana con el personal de mantenimiento de jardinería están todos bastante concienciados con el proyecto hay mucho respeto hacia las alimentadoras recibimos pienso del ayuntamiento una cosa muy importante que también se ha comentado en Tarragona también recibimos pienso del ayuntamiento y gracias por los aplausos pero lamentablemente nada de esto pasa me gustaría pero nada de esto pasa pero bueno tenía ganas de decirlo y más viendo las ponencias de antes no tenemos centro de esterilización no tenemos ayuda de pienso no tenemos en fin olvidar todo lo que se ha dicho porque no pasa en absoluto es verdad que estamos contentos con el cambio que ha habido con la actitud del ayuntamiento que cuesta pero bueno a base de molestar de diálogo el proyecto ha ido evolucionando no recibimos 45.000 se inició con 2.500 hemos conseguido es cierto que evolucione y ahora para este próximo año se van a recibir creo que alrededor de 5.000 un gran logro para nosotros pero no tiene nada que ver con las cifras que antes se han barajado aún así no quiero que os quedéis con una sensación de pesimismo estamos contentos porque el proyecto sigue en marcha porque bueno poco a poco pero se va se va hablando con Guardia Urbana con los agentes y fuerzas de seguridad con el personal de jardines etcétera etcétera y va evolucionando a mí personalmente me gustaría que evolucionara más rápido pero bueno hay que tener paciencia no quiero avanzaros tampoco mucho más del proyecto porque como os he dicho yo soy colaborador de Gaia y miembro de la sección y lo que sí tenemos es un vídeo que hemos preparado que explica con más detalle lo que es el proyecto de gatos urbanos que actualmente se está llevando a cabo no sé si está en disposición de verse ya el vídeo el proyecto gatos urbanos de la ciudad de Tarragona está actualmente gestionado por la asociación Gaia Tarragona con el apoyo de la asociación Tarragogats la idea surge hace aproximadamente cuatro años cuando vemos la situación en la que se encuentran los gatos de nuestra ciudad en la que están absolutamente desprotegidos tanto los gatos como las personas que se hacen cargo de ellos y los cuidan hasta el momento lo que vimos es que la única política que se estaba aplicando desde las administraciones es la captura de aquellos animales que por cualquier motivo molestaban en alguna comunidad de vecinos o alguna persona estos animales eran directamente trasladados por el servicio de recogida a las instalaciones de la perrera municipal y a partir de aquí no hay datos ni se sabe exactamente lo que sucedía con ellos pero lo que está claro es que difícilmente esos animales siendo ferales podían haber sido dados en adopción se elabora un proyecto basado un poco en las experiencias de ciudades como Barcelona o ciudades europeas donde están mucho más avanzadas en este tipo de gestión y se presenta al ayuntamiento el ayuntamiento en un primer momento acoge la idea con interés pero sí que con cierto escepticismo de que pueda ser una gestión para todas las colonias de nuestra ciudad con lo cual lo que se nos pide es que hagamos una prueba piloto únicamente centrándonos en dos o tres colonias esta prueba piloto dura un año y a raíz de los buenos resultados que ya se obtienen aunque es poco tiempo se empiezan a ver que es un modelo que se puede aplicar se va extendiendo poco a poco a otras colonias de la zona sí que es verdad que en tres años todavía queda muchísimo trabajo por hacer y hay muchísimas colonias donde no se ha podido acceder por falta de recursos principalmente y por temas logísticos pero poco a poco esperamos que este tipo de gestión pueda ir creciendo y pueda ir mejorando las condiciones de vida y la situación de los alimentadores y cuidadores de las colonias La valoración de estos tres primeros años de proyecto es muy positiva aunque somos conscientes de que todavía queda muchísimo trabajo por hacer y hay muchas colonias en las que por falta de recursos y logística no hemos podido acceder pero sí que valoramos en positivo en primer lugar porque aquellas colonias donde ya hemos podido aplicar el método CES se nota tanto en la salud de los animales como en el control de la natalidad y eso se está notando mucho en el centro de la ciudad de Tarragona donde ya hay varias colonias controladas y después también lo que consideramos muy positivo es el hecho de que las alimentadoras que forman parte del proyecto cuenten con un carnet y cuenten también con el respaldo de su labor por parte de las asociaciones y por parte del Ayuntamiento de Tarragona por otro lado también un punto que cabe destacar es que no solamente es la esterilización de los animales en lo que consiste este proyecto sino también en la sensibilización de la sociedad que poco a poco está valorando de manera más positiva lo que son las colonias y también que la administración está confiando en este proyecto los partidos políticos todos conocen lo que se está haciendo y empiezan a considerar que este tipo de gestión es la única y es la que es ética y sostenible y se trabaja en positivo para la ciudad Las principales dificultades que estamos encontrando en la gestión de este proyecto en primer lugar son la falta de recursos sí que es cierto que desde que se inició la prueba piloto hasta ahora ha habido un ligero aumento de lo que son los recursos económicos por parte de la administración pero todavía son muy reducidos para poder gestionar tantas colonias si lo comparamos por ejemplo con ciudades como Gerona o incluso Barcelona donde la apuesta por este tipo de gestión es más importante después en segundo lugar nosotros en el proyecto echamos de menos lo que es algún tipo de espacio que podamos gestionar y donde podamos recuperar aquellos gatos de las colonias que están enfermos o aquellas gatas que por cualquier motivo necesitan más días de recuperación tras una esterilización consideramos que con el apoyo de un espacio que pudiéramos gestionar el proyecto podría desarrollarse de una manera más fácil nosotros consideramos que el proyecto de gatos urbanos no solamente puede basarse en lo que es el sistema CES de esterilización y retorno sino que además tiene que promover un cambio en la percepción ciudadana de lo que es una colonia una imagen cada vez más positiva para ello nosotros tomamos como referencia la ciudad de Roma donde el gato ha llegado a convertirse en un símbolo incluso en un elemento de merchandising que es visitado por turistas y es un símbolo de la ciudad creemos que Tarragona tiene las características idóneas para convertirse un poco en un referente en este sentido y estamos empezando a trabajar con pequeñas acciones que van encaminadas hacia este fin por ejemplo hemos elaborado la primera exposición de gatos en el patrimonio romano y en zonas históricas de la ciudad esta exposición ha dado lugar a unas postales donde se puede ver el concepto de que Tarragona es una ciudad amiga de los gatos estas postales han sido ya presentadas al departamento turístico de la ciudad y han sido acogidas con interés estamos trabajando en desarrollar esta idea y cada vez potenciar más esta vinculación entre lo que es gatos y patrimonio hemos elaborado también recientemente junto con el departamento de patrimonio unos carteles que irán ubicados en colonias que se encuentran dentro de espacios históricos como pueden ser las murallas de Tarragona y este cartel como se puede observar está inspirado en esta imagen histórica del gato ya el proyecto nació desde el inicio con esta idea y el logo que se elaboró propio para el proyecto incluye una imagen del gato dentro de una columna romana un poco para potenciar este vínculo existente y para promover un cambio en la idea y la imagen hacia las colonias nos gustaría que la ciudad de Tarragona combinando la gestión CES y trabajando la imagen de lo que son las colonias mejorando la percepción pues poco a poco se produjera un cambio cada vez más positivo y que fuera en beneficio tanto del bienestar de los animales que para nosotros es la prioridad como para las personas que actualmente se encargan los voluntarios que están encargándose de esta labor que cada vez sean percibidos como una imagen una tarea que va en beneficio además de la ciudad y de su propia imagen Sí, ahora Bueno, esta es la perspectiva de la asociación antes en el público alguien comentaba falta la otra parte falta la otra parte yo no sé qué parte soy pero bueno soy una parte no sé ayuntamiento no soy con todos los respetos pero bueno esta es la sensación un poco que tenemos es cierto que en Tarragona se dedica parte del presupuesto dinero a los animales se dedica 60.000 euros a cazar palomas Bueno una opción hay que recordar que me parece que fue el jueves que Barcelona justamente aprobó el hecho de utilizar el método anticonceptivo para la gestión de las colonias de palomas espero que una vez más sea nuestro ejemplo y un día u otro llegue a Tarragona no me voy a extender mucho más simplemente pues bueno os he comentado lo de la ordenanza es una vez una opinión personal mía creo que podemos exprimir un poquito más en el periodo de alegaciones estos artículos que hacen referencia a las colonias de gatos urbanos buscando una mayor implicación del ayuntamiento porque sí que parece un poco a raíz de las palabras que ha dicho el señor Enrique Alonso al comenzar la presentación que ha hablado que muchos ayuntamientos están aplicando el método CES pero hay confusión yo creo que en Tarragona lo están aplicando pero hay confusión y esta confusión creo que se traslada en el sentido de bueno vamos a ver cómo va avanzando damos más presupuesto no damos más recursos no a ver qué pasa pero claro por el camino hay muchos animales que bueno que no pueden esperar a ver cómo evoluciona que necesitan una ayuda ya y en este sentido pues bueno vosotros sois alimentadores seguros voluntarios sabéis el papel tan importante que juega nosotros siempre que ha habido alguna reunión con el ayuntamiento ponemos énfasis en eso también les decimos bueno quizás si venimos como empresa igual que pasa con el tema de las palomas y te pedimos 60.000 euros a lo mejor es la manera de que nos los deis y podamos gestionar este asunto claro venimos como asociación venimos con mucha gente voluntaria que da su tiempo que da su dinero como se comentaba y bueno parece no sé si te dan la palmadita en la espalda pero bueno aparte de la palmadita se necesitan recursos a nivel de de ordenanza pues sí hemos mejorado bastante la verdad es que está muy bien pero bueno eso se ha de traducir en la práctica porque a veces los juristas lo comentamos y el papel lo aguanta todo pero no sirve de nada tener una si luego te encuentras situaciones como pues por ejemplo ha pasado en Tarragona esta misma semana anterior donde un personal de la limpieza increpaba una alimentadora y esta alimentadora se encontró indefensa quizás no es culpa de esta persona que se dedica al mantenimiento quizás es culpa de que el ayuntamiento no ha trasladado suficientemente la información de este proyecto a pues al personal de limpieza jardinería a guardia urbana etcétera etcétera yo creo que falta que esta gente que esta pieza que es muy importante que al fin y al cabo son los que han de hacer cumplir la ordenanza la guardia urbana estén completamente formados justamente este es un tema que salió en unas jornadas que hicimos en el colegio de abogados los días 3 y 4 donde pusimos en una mesa redonda como esta los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad fue positivo todos tenían buena voluntad pero luego la realidad es la que es no hay coordinación y bueno todo lo que ya sabéis tampoco os voy a contar más no me voy a extender más solo lo voy a dejar aquí muchas gracias por vuestra atención muchas gracias bueno vamos ya un poco tarde no sé si habría tiempo para alguna pregunta no hay tiempo para preguntas porque tenemos que pasar al siguiente acto muchísimas gracias por llenar la sala y muchas gracias a todos los ponentes por estas propuestas fantásticas y que vaya más todo esto gracias gracias